Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover Manu Riva es la que está soltera, que no bailes contra la pared La que está soltera, que no bailes contra la pared De nosotras no saben nada, tu cintura bien o iba No están buenas, yo están malas, juguemos al shing al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que hable la gilada, que llueve usted como de huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta altura te la dé Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Corchando mujer, re bellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas, vos sos la que me mata Y si alguien te toca, le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Se destapa la botella, hoy hay lluvia de mover No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Tini, 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 hey Te tranca baby que esta noche cero estrés Yo sé bien que tiene novia, si tú quieres amostres Nadie sabe que estoy loca pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto yo te doy pa' que me des La que estás soltera Contra la pared La que estás soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que estás soltera Y la que no también Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mover No me olvides la que estás soltera Que lo bailes contra la pared La que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, tini, tini, tini Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte Y la joaquita Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca Te llevo a lo oscuro pa' perrearte, muñeca